Ahora que solamente estamos tú y yo Mírame a los ojos y háblame de amor Esta noche quiero que sea de los dos Dejémonos guiar por nuestro corazón Ahora que no hay nadie a nuestro alrededor Niña dame tus besos que me dan calor Juntamos en un cuerpo toda la pasión Antes que se haga tarde, antes que salga el sol No seremos el firmamento Volaremos entre nubes de algodón No seremos el firmamento Hoy en el cielo brillarán las estrellas Por nuestro amor Queremos al amor esta noche Amamos la pasión sin derroche Y que amoreña de mis amores Que bailen las flores y los corazones Queremos esta noche de luna llena Y te diré que eres la más bella De mi jardín tú eres una rosa La flor más hermosa que pude tener las flores No enamoré Niña de mis amores Decime que yo podré Decime que yo podré Decime que yo podré